¿Qué es la evolución de los encajes y bordados? Gracias a las nuevas tecnologías y a la plataforma virtual de YouTube, podemos ofrecer una mejor información y más cercana, totalmente gratuita. Os invitamos a participar a los seminarios online del encaje de bolillos de la revista Bolilleras en Bolilleras Channel. Todos los sábados por la tarde de 5 a 6 hora española, en vivo. Gracias. Gracias. Gracias.